Hola, soy Edith, mi papá se llama Reyes, es sacerdote casado de la Comunidad Ministral de México y la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados. Y quiero compartir con ustedes esta breve reflexión que entre mi papá y yo hemos preparado para compartirles. Hoy celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia. Esta es una fiesta reciente y fue establecida por el Papa León XIII para dar a las familias cristianas un modelo evangélico de... Como una sola familia cristiana, estamos unidos a la familia de los hijos de Dios a través del bautismo que hemos recibido. La palabra de Dios este día nos muestra lo siguiente. El libro del Eclesiástico en el pasaje de hoy habla de las relaciones entre hijos y padres. El que honra a sus padres, dice el sabio, recibe una serie de beneficios, expia sus pecados, acumula tesoros, se llena de alegría y cuando ora es escuchado por Dios, que además le concede larga vida. En la carta que escribe Pablo a la comunidad de Colosas, les presenta un programa ideal de vida comunitaria y una ejemplificación en el ámbito de la familia. Las relaciones entre marido y mujer y entre padres e hijos. El Evangelio de San Lucas nos propone a la familia de Nazaret como ejemplo cumpliendo la ley judía. La significativa escena de la presentación de Jesús en el templo, que los orientales llaman el encuentro, es un episodio lleno de simbolismos. De esta palabra, obtuvimos algunos consejos. El primero es honrar a nuestros padres, que tiene como consecuencia bendiciones por parte de Dios, además de que ellos son la columna vertebral de nuestra vida familiar. Dicho es el que teme al Señor, Salmo 127 y sigue sus caminos. La fe cristiana es aumentada por los hijos a través de nuestros padres, por tanto, seguir el camino del Señor nuestro Dios se realiza de la mano de nuestros padres y con ellos aprendemos a amar a Dios y a seguirlo. En nuestras familias vivimos de forma cotidiana la escuela de valores que nos humaniza y nos santifica. El apóstol Pablo nos recuerda cuáles son misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. El aceptarnos con nuestros cualidades y defectos, pero más que nada con la experiencia de perdonarnos unos a otros en la vida familiar, experimentamos la misericordia humana y a la vez la misericordia divina. También se nos invita a que todas nuestras acciones de la vida familiar y de nuestras relaciones sociales y laborales las realicemos en nombre de Jesucristo. Que esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret nos ayude a papás e hijos a mirar como al anciano Simeón la presencia de Jesús nuestro Salvador en cada ser humano, en cada integrante de la familia y sobre todo en los más pobres y desprotegidos y en los que están sufriendo esta pandemia del COVID. Por último, oremos a Jesús para que Él fortalezca la vida familiar en las familias de todo el mundo para que sigan creciendo y se llenen de sabiduría y de gracia de Dios. Es decir, que cada familia llegue a la madurez de la fe y tengan mejores oportunidades de crecer por la educación, el empleo, la salud y se conviertan en signos de Dios. Gracias por ver el video.